Se llevó a cabo el último debate antes de la segunda vuelta presidencial que es este domingo 19. Los candidatos Sergio Massa y Javier Milei aprovecharon sus tiempos para criticarse mutuamente. Vamos a ver. El ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, candidato presidencial de Unión por la Patria, ha prometido un gran cambio por el país y consigue la victoria en las elecciones presidenciales del próximo domingo, a lo que su rival, el ultraliberal Javier Milei, de La Libertad Avanza, ha respondido que es imposible lograr tales cambios bajo el mandato de las mismas personas. Vengo a plantear un gran cambio para la Argentina, que es la construcción de un gran acuerdo con políticas de Estado. Que es imposible cambiar la realidad haciendo las mismas cosas, porque una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Por su parte, Milei ha rechazado la posibilidad de que se pueda llevar a cabo la propuesta del ministro, al que ha calificado de Kastad durante el último debate de ambos candidatos previo a las elecciones. El candidato ultraliberal ha ratificado su intención de llevar a cabo las propuestas más polémicas de su programa, como lo son la dolarización de la economía, el cierre del Banco Central o la eliminación de los aranceles para acabar con la inflación. De hecho, Milei ha aseverado que el comercio exterior pasara a estar controlado por el sector privado y ha evitado responder de forma clara a una posible privatización de la universidad, aunque ha expresado que no lo contempla a corto plazo, a lo que más ha aprovechado para prometer una inversión de hasta ocho puntos de PIB en la educación. Por otro lado, el candidato de Libertad Avanza ha confirmado que no está dispuesto a plantear relaciones con aquellos países que no respetan la democracia, las libertades individuales y la paz en referencia a una posible ruptura de relaciones con China y Brasil. Por otro lado, el ministro argentino ha atacado a Milei por su admiración a la exprimera ministra británica, Margaret Thatcher, a quien más se considera. Thatcher es una enemiga de la Argentina, ayer, hoy y siempre. Y nuestros héroes son absolutamente innegociables por más que para vos sea una figura Thatcher, para mí no lo es. Para mí es una enemiga de la Argentina. Defiendo la soberanía de Malvinas. De este modo, tan solo queda esperar a que el próximo 19 de noviembre se enfrenten en las urnas de nuevo para ver quién será el presidente electo del país latinoamericano que sucederá a Alberto Fernández. Pero increíblemente se está considerando a Sergio Massa como el ganador de este debate. Lógicamente Milei salió un poco más moderado, evitando atacar, entrar en conflicto, pero Massa supo canalizar bien. Incluso le recordó a Milei algunos episodios, algunas declaraciones también de su equipo, entre ellas la de romper relaciones con el Vaticano, por ejemplo, apelando a este cariño de los argentinos con el Papa Francisco. Y eso lo obligó a Milei a tener que dar respuestas y utilizar ese tiempo, en vez de brindar sus explicaciones acerca de sus planes futuros, de dar respuestas sobre lo que él ya había dicho. Entonces lo ponen en ese aprieto. También le recordó, o sea, bastante inteligente Sergio Massa, le hizo referencia a esa propuesta de cerrar el banco central es porque tú desaprobaste el examen psicotécnico. O sea, no te dejaron entrar y tienes una revancha ahí personal. Tú querías renovar tu contrato, no te lo permitieron y por eso lo quieres cerrar. Y lo dejó mudo a Milei. Y es que ahí falló su equipo, porque es claro que todas aquellas declaraciones polémicas, todas aquellas declaraciones que lo pusieron en la palestra, que lo llevaron a ser un rockstar del análisis económico para los medios de comunicación, para la opinión pública y que se trasladaron en haberlo elegido como el candidato en elecciones primarias. Luego le iban a pasar factura cuando ya tenía que moderarse, donde ya tenía que incluir un plan de gobierno, donde ya tenía que mostrarse presidenciable. Y no simplemente un soñador o un loquito que simplemente hablaba y hablaba, pero de fondo no tenía sustancia. Exacto. Entonces, al final, el que parecía ser el más hablador, el más parlanchín Milei, se quedó un poco corto con esta remetida de masa, que su particular bien las cosas. Ahora, una cosa es hablar bien en un debate y otra cosa es llevar bien la economía de un país. Y ya sabemos que masa ha demostrado que las cosas no las ha hecho tan bien. Lo que al final va a primar en las elecciones de este domingo va a ser si continúan con el mismo esquema, con todos sus errores, o cambian totalmente de esquema. Y ahí es donde creo que está la cosa. O sea, de hecho, masa está adelante ya en las encuestas de Milei. O sea, le ha sacado varios puntos de ventaja. Y es que es el temor hacia lo nuevo, hacia este cambio radical. Es temor a lo nuevo y probablemente también la ventaja de haber sido parte de gobierno, ¿no? Al ser parte del ministro de Economía, un ministro de Economía en Argentina que dio muchísimos programas sociales. Y según había una encuesta, el 55% de los argentinos se beneficiaba de algún programa social. Entonces, una de las cosas que ha dicho Javier Milei es voy a cortar el caño de los programas sociales. Entonces, si tú eres uno de esas más de la mitad de Argentina que se beneficia de esos programas, vas a votar por el que te ofrece quitarte ese dinero, que puede ser mucho o poco, pero que es necesario en estos momentos, o vas a votar por el que finalmente lo hace pésimo, pero por lo menos te da algo a fin de mes. Así es, va a caer algo. Ahí es donde viene el gran problema. Y sobre un tema muy parecido vamos a hablar en la siguiente nota. Hola, no olvides suscribirte al canal de Latina Noticias y compartir nuestro contenido. Tenemos mucho más para ti.